Se esperan altas temperaturas en la Comunidad de Madrid. Hay diferentes formas de contar las cosas. La esperada reforma fiscal. Y muchas maneras de presentarlas. Infinidad de puntos de vista. Pero ¿por qué conformarnos con uno solo cuando podemos tener millones de perspectivas diferentes? Y queremos ver lo que ustedes ven. ¡Viva el Rey! Sentirnos como se sienten. Que nos lo enseñen. Queremos que hagan su televisión, que hagan su tele. Haz tu 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 tele. Gracias por ver el video